Música Hola amigos, bienvenidos a Naughty Mini Esta noche, esta noche, la información más relevante del año Y como siempre, Naughty Mini, ganándole todo el rating a Moe Este año estuvo lleno de emociones, y sobre todo esta navidad Porque el otro año, los mayas la cajetearon Enero Todo tranquilo Inche Reyes Magos, no me trajeron nada Febrero El Día del Amor y la Amistad, llega este 2013 El materialismo La cursilería Flores, cena romántica, bla 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 Solo para conquistar a una dama Bla bla ¡Marzo! La expresión brasileña se celebra Por última vez Y en marzo El Papa Benedicto XVI Renuncia Dejando al Papa Francisco Como su legado No sé, pero renuncia Y se lo deja a él Se lo deja a él Y aunque México Esperaba otra renuncia En datos curiosos El presidente Peña Nieto Da a conocer Que Benito Juárez de las Américas Nació en 1969 Y que Monterrey pasa de ser una ciudad A un estado Interesante aportación Mayo del 2013 América le gana a Cruz Azul en la final Pero lo sorprendente no fue que Le ganaron Sino que Cocu fuera fanático De la América Y que un Pokémon Fuera la mascota oficial Del Club América Junio A un año del Mundial México nos deja con el Jesús en la boca Tras no conseguir victorias Y Gloria Trevi Acabó con el rating de Televisa Con su debut en telenovelas Yo soy un pájaro Julio Mochilas para todos Verdes Rojas Blancas Como la bandera nacional Ay, ajá la bandera Agosto Vacaciones ¿Qué más podría ser noticia? Nos vamos a la playa Venganos acá Y así Septiembre México México Alcohol Fiestas patrias Y el Rey Feo ¿Quién cree que ganó? El Josefino ¿Cuándo no? Octubre Lunas hermosas en el cielo Y las reformas Y los bloqueos En la carretera De los maiceros ¿Cómo olvidarlos Si sos del maguey? Y nos vamos al Mundial Nos vamos al Mundial Nos vamos al Mundial Noviembre Por primera vez Algo bien hecho Accesible Para todo el público Y Es La Expo Feria Llega Navidad Y yo sin dinero Muere Paul Walker Lo peor de todo Que lo sustituirá Justin Bieber En la película De Fastest De Furios Que es en español Rápido y Furioso Imagínense El carro viene acá ¿Y para Justin Bieber ¿Qué? ¿Uno rosado o qué? Ay que vergüenza Dios mío Y con esto Llegamos al final De Naughty Mini Recuerden seguirme En Twitter Arroba Big Mini Hasta la próxima Música 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 CC por Antarctica Films Argentina